bueno mi gente es pinolera aquí estamos pues en el tercer vídeo en tipi tapa vamos a hacer dos vídeos rápidamente recorriendo tipi tapa mi gente ya saben porque somos el canal pinolero 505 activen la campanita para que le den todas las notificaciones me disculpan que si se mueve mucho la cámara mi gente oigan lo que pasa que la puerta la calle está en mantenimiento por eso también voy lento ahorita para que no se mueva mucho pero me disculpan que si se mueve mucho la cámara bueno como vieron el vídeo anterior anduvimos aquí en el parque natural de tipi tapa ahora me dirijo aquí precisamente al centro de tipi tapa vamos a hacer dos vídeos rápidamente estos vídeos los hago por un suscriptor que me comentó que viniera aquí a tipi tapa a grabar aquí donde queda exactamente el parque natural estos son momentos al momento que estoy grabando son las 4.45 de la tarde aprovechando que hay luz luz solar que hay claridad unos dos vídeos rápidamente aquí en tipi tapa aquí entramos a tipi tapa el empalme allá allá aquí también tipi tapa miren la letra ahí tipi tapa el arte aquí estamos ahora sí en tipi tapa allá en la ciudad del castro urbano bueno siempre que no venga tipi tapa siempre entro aquí por esta calle a la derecha siempre doble ahora aún me voy a ir aquí recto espero que sea de su agrado esta serie que le guste bueno aquí prácticamente vamos a salir al mercado municipal como le dije que he dicho pues tipi tapa en una ciudad en un municipio importante para el departamento de managua es uno de los más importantes como si vas andino tipi tapa que tiene buena aglomeración de gente pasando por el pali o más a solotlán bueno aquí llegamos al parque central directamente de hecho vamos a aprovechar el momento que ando aquí para mientras se oscurezca para ya ir grabando los parques los parques como están adornados como están adornados como están adornados con luces navideñas como se miran vamos a aprovechar el día de hoy también vamos a ver aquí y de abroad aquí es me disculpen mi gente que se mueve mucho la cámara lo que pasa es que aquí las calles son adoquinadas y ya está un poquito levantada ya la gente ya están guardando sus negocios ya que es prácticamente ya son las 4 y 50 estamos pasando ahora si vamos a pasar por el mercado municipal aquí en la mañana es complicado pasar y 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 ya tienen listo el viejo ahí para quemarlo bueno mi gente los espero pues en el último video de esta serie es porque somos el canal Pinolero 505